Hola, hola mis cariolas, bienvenidos a Disfrutar con Lila. Aquí en esta ocasión vamos a disfrutar de este video, hermoso video, de los juegos pirotécnicos de este show de luces o fireworks, como le quieran llamar. Aquí nos fuimos a pasear, seguimos paseándonos aquí en el estado de Illinois. Nos fuimos a la ciudad de Plainfield y pues ahí pasamos el 4 de julio, ahí con mi hermano mayor y pues todo, pasamos la tarde, comimos a gusto, tranquilos, platicando ahí con mis hermanos y pues ya después de la noche, ya cada quien se fue a su casa, yo me quedé ahí en Plainfield y nos fuimos a caminar un poquito ahí en este vecindario y pues ahí tienen un lago. Nuestra idea era ir a caminar un ratito para disfrutar de la noche y no contábamos con que íbamos a tener un maravilloso show de luces, un maravilloso espectáculo, así es de que aprovechamos y disfrutamos de esta hermosa vista del show de los juegos pirotécnicos, así es de que les comparto lo que disfrutamos esta noche, como una hora más o menos anduvimos ahí caminando y disfrutando de este maravilloso espectáculo de los juegos pirotécnicos. Así es de que les dejo para que disfruten este video y seguimos disfrutando. Fue muy bonita la experiencia de estar viendo cómo sigue la tradición aquí en Estados Unidos de celebrar con los fireworks el 4 de julio. Yo me quedé súper sorprendida de cómo la gente celebra, no importa el gasto que tengan porque para quemar toda esta pólvora pues es un buen dinero y pues es bonito ver que la gente sigue emocionada, que la gente sigue sus tradiciones y pues yo me sorprendí mucho porque aquí en el estado de Illinois están prohibidos muchos de estas pólvoras pero pues la gente se va a buscar, por lo que me decían, se van a Indiana para poder comprar esta pólvora que aquí no la consiguen porque son prohibidos, pero pues la gente busca la forma de seguir sus tradiciones y pues siempre con mucho cuidado porque los accidentes pasan y muy serios pero pues aquí disfrutamos de este show de luces alrededor del lago, fue espectacular. ¡Suscríbete al canal! Como pueden ver pues aquí este se reflejaba todos los fireworks en el agua y pues ahora sí que era como doble espectáculo, espectáculo aéreo y espectáculo acuático estar disfrutando de las luces en el cielo y cómo se reflejaban en el agua así es de que súper emocionados al menos yo lo disfruté muchísimo mi niña y yo y mi hermano el mayor nos fuimos a caminar y no esperábamos que nos íbamos a encontrar con este hermoso espectáculo. Mi hermano me decía que en la esquina de su casa pues sus vecinos quemaban mucha pólvora y yo pues pensé, dije, por mucha pólvora que quemen allá no va a ser lo mismo que estar viendo esto que estamos viendo aquí en el agua este reflejo en el agua así es de que sí, nos quedamos ahí como una hora, hora y media disfrutando de ese maravilloso espectáculo y pues quise compartir con ustedes como siempre que sepan donde ando, que disfruto para que ustedes sigan disfrutando con Lila ¡Gracias! 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 y pues ya aquí estábamos disfrutando aquí con los vecinos de mi hermano disfrutando lo que ellos estaban haciendo y nos tocó ver un poquito de toda la pólvora que ellos quemaron muy bonito y así es de que aprovechamos para hacer videos y pues muchísimas gracias si llegaste hasta el final de este video te lo agradezco mucho, espero lo hayas disfrutado yo lo disfruté mucho claro en vivo, todo es mucho más bonito pero pues siempre uno quiere compartir con ustedes, así es de que gracias, bendiciones, nos estamos viendo en otro siguiente video y si gustas compartir, te lo agradezco mucho si no estás suscrito a mi canal suscríbete, deja tu like bendiciones para todos y si no estás esperando entonces, no está listo lo agradezco hasta que, si no te he